Hola que tal como estan? Bienvenidos al patio de mi casa, hoy vamos a preparar arroz verde en la arrocera eléctrica, hoy para preparar este arroz verde usaré esta arrocera eléctrica aroma, ustedes pueden usar cualquier arrocera eléctrica que tenga la función saltear, eso es muy importante, bueno vamos a comenzar con los ingredientes, para preparar el arroz verde en la arrocera eléctrica necesitas dos medidas de arroz remojado y escurrido, un chile poblano grande, una y media cucharadita de consomé, media cucharadita de sal, un cuarto de cebolla chica, un diente de ajo, media taza de granos de elote amarillo, dos cucharadas de aceite y una ramita de cilantro, recuerda que la lista completa de ingredientes la encuentras también en la descripción de este video, tomen en cuenta que el arroz lo deben remojar con anticipación estas son dos medidas de arroz, que medidas, las que trae la arrocera, las puse, lo puse en agua, más o menos como por una hora, luego escurrí y volví a enjuagar y enjuagar y enjuagar varias veces hasta que el agua sale clara, luego hay que escurrirlo, ponerlo en una coladera y dejarlo que escurra muy muy bien, esto ya lo hice, aquí esta el arroz y no es arroz precocido, es importante también mencionar, lo primero que haremos sera encender la arrocera y luego vamos a abrirla y la vamos a poner a funcionar en saltear, ahí esta, la vamos a dejar que se vaya calentando, bueno vamos a partir el poblano, este es un poblano grande, si ustedes no consiguen de este tamaño pueden usar dos pequeños, no esta asado, no esta cocido, esta crudo, vamos a quitar esta parte y vamos a sacar todas las semillas, bueno este como que casi no tiene semillas, por lo que veo, miren no tiene casi semillas, bueno se las vamos a quitar, si le quedan unas pocas, pues nuestro arroz va a quedar un poquitín picoso, vamos a cortar en trozos grandes, no necesitamos cortar tanto porque lo vamos a moler, asi esta bien, bueno vamos a poner un poquito de aceite en la arrocera que ya se esta calentando, una de las grandes ventajas de cocinar en la arrocera es que no necesitamos poner mucho aceite, con un chorrito sera suficiente, ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner todo el poblano que cortamos, la ramita de cilantro, el trozo de cebolla y el ajo, agregamos un poquito de agua, pueden utilizar tambien caldo, en ese caso, reduzcan la cantidad de consome que les he puesto en los ingredientes, vamos a moler esto muy, pero muy, muy bien, ya que la arrocera esta caliente, vamos a agregar el arroz, que como ya saben esta remojado y escurrir, escuchan como ya esta bastante caliente el aceite, y vamos a dorar el arroz, como sabemos cuando ya esta listo, cuando veamos que se torna en un color como perla, este es el momento en que esta listo para continuar, bueno vamos a dejarlo aqui un ratito, bueno y voy a aprovechar este momento para invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den like al video y hagan click en la campanita para que reciban las notificaciones, si ustedes estan interesados en conocer la receta del arroz rojo ya esta el video en este canal, aqui les dejo el link, y si ustedes quieren saber como preparar arroz blanco en la arrocera eléctrica, pues tambien el video ya esta en este canal, y aqui esta el link, cuando notamos que la tonalidad del arroz ya es como mas color perla y que ya esta como mas seco, no vamos a lograr que se dore demasiado, entonces es el momento de parar la funcion saltear, todo esto les va a tomar como unos 10 minutos mas o menos, paramos entonces la opcion saltear, y vamos a acomodar ya nuestro arroz, asi bien extendido, y aqui vamos a vaciar lo que hemos licuado del poblano, todo, vamos a ver hasta donde llega, vamos a agregar liquido suficiente para que llegue hasta la medida 2, la olla tiene unas marcas en el interior, bueno como estoy preparando 2 medidas de arroz, tengo que llegar en el liquido hasta la rayita con ese numero, y yo le pongo un poquitin mas de agua, porque calculo que asi es como ya queda bien mi arroz, esto va a depender tambien del tipo de arroz que ustedes usen, ya comprobé que con algunos es necesario ponerle un poquito mas de agua, con otros menos, eso va a depender de la marca de arroz que ustedes usen, bueno vamos a ponerle un poco de agua, un poquito mas de liquido para que llegue al numero 2, ahi esta, y un poquito, un poquitito arriba del numero 2, recuerden que en la arrocera eléctrica es importante primero poner el liquido y hasta despues lo que le vayan a agregar de verduras, de vegetales, lo que sea, en este caso yo voy a poner el elote, este es el elote congelado, lo saque de congelador hace como una hora, tambien pueden usar el elote crudo, directamente cortado de la mazorca o de lata, si es de lata no lo pongan desde este momento, ponganlo cuando falten unos 10 minutos para que la olla termine, nos vamos a agregar el elote y el consomé y la sal, vamos a revolver, cerramos la arrocera y en este caso yo le voy a poner a funcionar el arroz, si ustedes tienen la aroma professional plus, elijan la opcion arroz blanco, y bueno pues vamos a esperar a que nuestro arroz este listo y regresamos en un ratito, una vez que la arrocera termina su ciclo de cocción se cambia a mantener caliente, ahí la vamos a dejar un ratito, vamos a abrir la arrocera, recuerden no asomarse enseguida, vamos a dejar que salga el vapor y luego vamos a separar el arroz, todavía no está listo, vamos a separarlo un poquito, vean como queda, bueno lo vamos a separar, y lo vamos a dejar ahí, vamos a cerrar la arrocera y ahí la vamos a dejar un ratito mas, con 5 minutos sera suficiente, si ustedes no lo van a comer enseguida lo pueden dejar un ratito mas, ahí en mantener caliente, bueno regresamos, esta arrocera me marca cuanto tiempo lleva en mantener caliente, como podrán ver ya lleva 5 minutos, creo que es suficiente, vamos a apagarla y vamos a abrir la arrocera para servir el arroz, miren como quedo, voy a servirlo, quedo separadito, esponjado, buenisimo miren, que tal, pues asi de facil es preparar el arroz verde en la arrocera eléctrica, bueno pues ahora si me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente receta, aquí en el patio de mi casa.